Recién me despierto y estoy saliendo de mi casa apurado. Y se durmió. Porque ya son las 7. Y 27. Y yo quiero que a las 7 y media. ¡Adiós! Ya está, están lunes. Igual tengo una juguita. ¡Adiós! Tiene mal el reloj, ¿eh? Los chicos cuando... Sí son las 7 y 10, che. Ah, es verdad. Yo tengo que llegar a tiempo. Bueno, menos mal. Capaz que es... ¿Viste que hay algunos papás que ponen el reloj adelantado para llegar a tiempo? No, o te tiraban una hora que no era. Ah, bueno, eso era un clásico. A mí me pasaba el sábado, era, Anelia, levántate, ya son las 12. Y yo me levantaba, claro, no tenía celular al lado. Te levantaba, eran las 10. Sí. ¿Cuánta maldad? Muchísima maldad. Ay, nomás te enchufaban a mazar fideos. Sí, a poner la mesa, a lavar los platos. Pícaro, ¿no? Pícaro, ¿no? Vamos al mercado, no. No. Ah, agarra la bolsa. Agarra los muebles. Ay, sí. Aparte antes había un montón de adornos. Hoy no sé si tienen tantos adornos. Furanela y el aerosol, para no decir la marca, ¿no? Ya, dale, es verdad.